Hola bebeliches, les voy a enseñar la rutina que casi todas las noches me hago para que mi piel, mi rostro pueda lucir genial pero antes vamos a darnos un duchazo y aquí regresamos, ya estamos más limpios de la cara nos hemos lavado bien el cabello también porque traía algo de pintura en la cabeza y bueno, comenzamos con la primera parte comenzamos colocando estos parches que son de 24 kilates de oro supuestamente de Peter Thomas lo que hace la cafeína y el colaje neutralizado es que minimizan las líneas de expresión y la hinchazón debajo de los ojos acá tenemos un huevecillo, este es un X-Core es un bálsamo exfoliante con efecto térmico esto se coloca sobre la zona con puntos negros nos podemos dar un masaje y esperamos de 3 a 5 minutos aproximadamente para que haga efecto la crema después tenemos este lipstick que es de la marca L'Occitane la verdad es que no tengo idea como se pronuncia pero bueno, esto es un bálsamo que sirve para reparar y humectar los labios dañados debido al clima una vez transcurridos los 5 minutos vamos a retirar el exceso de crema y el exfoliante que hemos utilizado de X-Pore así que bueno, igual yo lo hago con un pañuelo pero tú lo puedes hacer directamente desde el agua que es prácticamente lo mismo y ahora llegamos a la parte más divertida de todo este proceso vamos a colocar esta mascarilla que se llama Glam Love esto tiene Glitter Mask es una mascarilla reafirmante y es experta en la purpurina sobre la piel me encanta porque esto suaviza, reafirma y redefine el contorno de tu rostro muy rápido si pudiera usarla todos los días, lo haría me fascina esta mascarilla si se dan cuenta, estoy colocando la mascarilla alrededor de los parches porque quiero que estos absorban todo lo que se pueda de mis ojos una vez que terminamos, retiramos los parches y continuamos aprovechando el espacio que han dejado estos mismos pero antes una pausa para hacer un tiktok y una vez transcurrido de 30 a 50 minutos esperando a que se seque pasamos a retirar las capas que han dejado estas purpurinas retiramos el exceso con un paño o con agua posteriormente paso a aplicar esta Magic Food Banana Sleeping que es una mascarilla para la piel también es una crema que me encanta porque reduce arrugas y cicatrices se aplica genial así la aplico yo por todo mi rostro por toda mi cara con mucho cuidado y generando círculos en ella y para finalizar esto no tiene mucho que ver pero bueno me quito las 10.000 cadenas que me coloco en el cuello y ya va y ya va y ya va